En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Todo lo siguiente es necesario para los presupuestos, pero es una meta alcanzable. b. Comunicación con los empleados afectados. c. Evaluaciones de presupuestos y desempeño. d. Conocimiento de las limitaciones del presupuesto y e. Todos los montos presupuestados deben gastarse para garantizar que los presupuestos no se reduzcan para el próximo periodo. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Todo lo siguiente es necesario para los presupuestos, por lo que buscamos la excepción a la regla, siendo todos aplicables, excepto cuál es un objetivo alcanzable. Por lo tanto, los objetivos alcanzables, todo lo siguiente es necesario para la elaboración del presupuesto. Creo que los objetivos alcanzables es algo que queremos. Así que yo pensaría que eso estaría ahí. b. Dice que la comunicación con los empleados afectados. Entonces, ya que está ahí, voy a tacharlo de la comunicación con los empleados. Una vez más, pensarías que eso es algo que te gustaría hacer, pero tal vez no sea obligatorio. Me quedo con eso por ahora. c. Dice evaluaciones de presupuestos y desempeño, y eso es más o menos lo que hacemos en el proceso de presupuestación. Así que creo que sería razonable. b. Dice conciencia de las limitaciones de los presupuestos. Probablemente también queramos tener eso, y lo mantendré por ahora. Pero dice que todos los montos presupuestados deben gastarse para garantizar que los presupuestos no se reduzcan para el próximo período. Y eso no suena un poco raro hacer eso, eso podría hacerse en la práctica, pero no es así, no parece la forma correcta de hacer las cosas. Así que repasemos esto de nuevo. Leeremos esto y lo repasaremos una vez más. Todo lo siguiente es necesario para los presupuestos, pero ¿cuál no es necesario? Ahora, algunos de estos podríamos decir, mmm, no estoy seguro si es totalmente necesario o no, pero en realidad estamos buscando el que no encaja y posiblemente el que sería inapropiado o no sería lo más apropiado. Por lo tanto, la comunicación, o b. Dice la comunicación con los empleados afectados. Se podría argumentar que no es necesario, pero yo pensaría que sería bueno. Probablemente sería una buena práctica. Creo que eso sería parte de ello. Se dice evaluaciones con presupuestos y desempeño. Es probable que desee evaluar el presupuesto con respecto al rendimiento real. Creo que eso sería parte del proceso de elaboración del presupuesto. D. La conciencia de las limitaciones de los presupuestos. De nuevo, tal vez no sea necesario, se puede argumentar. Pero sí, sería bueno tener una idea de eso para poner en marcha el presupuesto. E. Dice que todo el monto de los presupuestos debe gastarse para garantizar que los presupuestos no se reduzcan para el próximo periodo. Eso no suena bien. El formato adecuado. Entonces, de los que realmente no se aplican, esta suena como una de esas cosas que podrían suceder. Pero esos son uno de los problemas de los que debemos ser conscientes, no una de las necesidades de la elaboración de presupuestos. Así que la respuesta final que vamos a decir es E1, más tiempo. Todo lo siguiente es necesario para los presupuestos. Pero E. Todas las cantidades presupuestadas deben gastarse para garantizar que los presupuestos no se reduzcan para el próximo periodo. La siguiente pregunta. Que no es el resultado de seguir un buen proceso de presupuestación. Un mejor proceso de toma de decisiones. B. Mejores evaluaciones. C. Mejorar la coordinación con las actividades comerciales. D. Ganancias futuras garantizadas. E. Mejor comunicación de los planes de gestión. Volveremos a pasar por esto utilizando el proceso de eliminación. Que no es el resultado de seguir un buen plan de presupuesto. Un mejor proceso de toma de decisiones. Esperamos que tal vez eso sea probablemente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que B. Mejores evaluaciones. Vamos a comparar el presupuesto con el real. Por lo que creo que eso mejoraría nuestro futuro en las evaluaciones de valor. Con suerte. C. Dice. Mejorar la coordinación con las actividades comerciales. Y probablemente. Yo pensaría que sí. Lo mantendré abierto por ahora. D. Dice. Ganancias futuras garantizadas. Obviamente vamos a esperar presupuestar las ganancias futuras. Pero. ¿Garantiza beneficios futuros? No sé. Lo mantendré abierto por ahora. Dice que hay una mejor comunicación de los planes de la dirección. Esperemos que el presupuesto lo haga. Así que yo pensaría que el presupuesto haría eso. Seguiremos con Sade y volveremos a pasar por esto. Lo cual no es el resultado de un buen proceso de presupuestación. Ya sea que se mejore la coordinación de las actividades presupuestarias. O que de garantice las ganancias futuras. Ahora te darás cuenta de que muchos de ellos tienen como. Mejores decisiones. Mejores evaluaciones. Mejor esto. Mejor aquello. Y luego uno de estos artículos tiene esta palabra garantizada. Así que si ves alguna palabra como la última en una respuesta como esa que dice que este es siempre el caso. Está garantizado que esto sucederá. Esto nunca sucede. O siempre sucede. Solo se necesita un poco de tiempo para que eso no sea una situación verdadera para que toda esa declaración sea incorrecta. Así que quieres. Que tengas mucho cuidado cada vez que veas esas palabras absolutas. Probablemente el caso en el que esa podría ser una respuesta. En este caso porque nada está garantizado. No se pueden garantizar beneficios futuros. Cualquier cosa. Puedes preguntar cualquier cosa y decir. Bueno. Esto garantiza ganancias futuras. Pues no. No hace nada. Nada garantiza beneficios futuros. Así que. Básicamente. Ni siquiera tienes que hacer nada después de garantizado. Es prácticamente no va a descalificar eso. Así que vamos a ir con de aquí. La respuesta final. Que no es el resultado de seguir un buen proceso de presupuesto. De beneficios futuros garantizados. Estamos. Comenzamos.